... Saludos, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del Dorsal en Onda Calle Televisión... ...donde vamos a hacer un repaso de la actualidad deportiva que nos deja Cádiz y su provincia... ...incluso también con competiciones a nivel nacional... ...como vamos a tener la oportunidad de detallar y analizar con grandes logros de nuestros deportistas... ...y en esta penúltima edición del Dorsal antes de marcharnos de vacaciones... ...tenía que venir sí o sí, si no era en esta edición era la siguiente... ...ya se lo dije que si no me plantaba en Chiclana y me iba a buscarlo... ...Osa Manuel Quintero, muy buenas. ¿Qué pasa Nacho? Muchas gracias y muy amable por acompañarnos, que tenía muchas ganas, ya lo sabes, de tenerte por aquí. Un placer a ti de verdad, gracias por estar atento a mis campeonatos y ya por fin hemos cuadrado, hemos coincidido. Que la otra vez que viniste aquí al plató fue con nuestra compañera Sandra Jiménez. Sí, porque tú estabas haciendo otro programa de carnaval creo. Mejor con ella. Tenía ganas de que me entrevistara, tenía muchas ganas. Hemos encontrado un buen momento porque vienes de una cita europea, también vienes de hacer un fantástico nacional. Buenas sensaciones, la que te deja especialmente el nacional, hablaremos también del europeo. A ver, la verdad es que sí, muy contento con el resultado del nacional. O sea, las marcas mucho mejor de lo que yo esperaba porque solamente cinco días después del europeo el cuerpo no se había recuperado. Además fue un campeonato de Europa bastante especial, ¿no? Porque, a ver, por muchos detallitos no podemos descansar lo suficiente. Un viaje muy largo por el tema de que teníamos que coger autobús, el avión, después el coche. Y la verdad es que fueron cinco días que pasaron volando y no sentía todavía el cuerpo como a punto, ¿no? Y también con el calor que hace en Sevilla decía, ¡buah! A ver cómo sale, pero qué va, qué va. Me pude revalidar el título en las tres distancias que competí, en el 100, en el 200 y en el 400. Y bastante bien, la verdad, contento. Sabemos que eres muy competitivo. ¿Esperabas algo más en la cita europea en Polonia? Sí, la verdad es que sí. Al final el deporte es así. Por mucho que entrenes, por mucho que te prepares, hay cosas que no están en nuestra mano, ¿no? Y mi primera prueba, que era el 100, que era además la prueba más importante para mí junto con el relevo, la mala suerte que tuve de que empezó a llover a cántaros, muchísimo, y eso hace que los guantes se mojen y el aro de la silla se moje y resbalen. Entonces, cada vez, porque nosotros no agarramos cuando golpeamos para avanzar, no agarramos el aro, sino porque lo frenaríamos de la velocidad que lleva. Entonces, con el puño encerrado, empujamos y como eso esté mojado, no tiene nada de agarre. Y claro, nosotros aquí en Cádiz, aquí en Cádiz llueve cuando sigue y aquí en Cádiz no llueve nunca. ¿Cuántas gotas ahora más? Entonces, pues, yo a veces no estoy acostumbrado y también error por mi parte, porque esto ha sido error mío, que como es una cosa que no me gusta, porque cuando se moja el aro es súper difícil, pues no lo hago. Nunca, nunca mojo el aro para entrenar o, por ejemplo, llueve, los pocos días que llueve, y digo, bueno, hoy hago rodillo o hago gimnasio porque, total, para un día que llueve, pues no, pues tengo que hacerlo. Pero, pues al final pasan cosas como esta que, en fin, se me resbalaba el aro. Hice una marca bastante peor de la que tengo y no pude pasar a la final, que es de noveno. Pasaba a los ocho mejores, que es de noveno. Y la verdad es que fue... En relevo sí quedaste y es a muy cerquita, en cuarto puesto, a 23 centésimas del bronce. Sí, pero por eso tampoco... A ver, fue un resultado muy bueno, pero también con esa chispita, ¿no? Porque por 23 centésimas, no haber estado en el podio, pues pesa, ¿no? Pesa porque después de tanto entrenamiento que, a un metro y medio, ver la medalla de bronce, pues, en fin. Pero bueno, son cosas que pasan y ya está. Al final fue una experiencia muy bonita, fue un resultado bastante bueno, porque estamos hablando de un europeo con muchísimo nivel, y más teniendo en cuenta que los juegos son este verano y que la gente iba allí a disputar esas plazas para los juegos, así que iba a muerte. O sea que, bien, fue un buen resultado. Aunque yo siempre quiero más, pero está bien. Lo sabemos, lo sabemos. Esa experiencia te vale para entrenar en esas condiciones también en adelante, ¿no? Ha sido una... Sí, yo siempre decía, porque mis compañeros decían, entrena con agua, entrena con agua. Yo decía, bueno, para una vez que llueve, tan mala suerte habrá en el campeonato que me llueve, y si me llueve, bueno, habrá más campeonatos. Pero, por ejemplo, ahora, en este año, en cuestión, donde era tan importante hacer los campeonatos muy bien para el tema de los juegos, pues, al final son errores que se pagan caros, ¿no? Porque no es lo mismo defender una plaza por unos juegos siendo cuarto de Europa por relevo que siendo bronce o quedando noveno en un 100 que quedando quinto o cuarto o tercero, ¿sabes? No es lo mismo. Entonces, pues, son cosas que al final las llevo ahí en la mochila para aprender y experiencia y me queda tiempo ahora para pulir esos detalles. Porque, ¿cómo va la baremación de cara a estar en los Juegos de Tokio? Pues, no te sé decir. Sí, en estas semanas tendrán las reuniones en las que se verán cuántas plazas hay, porque al final hay muy pocas plazas y mucha gente que se lo merece. Yo creo que mínimo harían falta casi 10 plazas más para que fueran todo el mundo que se lo merece, porque hay gente con muchísimo nivel. Pero está así y no puede ir todo el mundo. Van los mejores de los mejores y la federación pone mínimas de medallas. O sea, la mayor parte de las personas que van a los Juegos es porque casi seguro van a estar peleando por medallas. Es complicado conseguir la plaza. Pero bueno, pronto lo sabremos. En principio de la primera semana de julio, entre los 8 de julio aproximadamente, saldrá esa lista definitiva y a ver qué pasa. Estaremos muy pendientes de esa lista. Unos Juegos Olímpicos que van a estar los Olímpicos y los Paralímpicos muy condicionados por el hecho de que prácticamente los deportistas que vayan van a tener que estar de la situación en la vía olímpica al lugar de competición y vuelta. Prácticamente no vais a tener la oportunidad de moveros como haríais en otras citas. Tenemos unas condiciones muy específicas, ¿no? Demasiado que han podido sacarla adelante, que es un evento en el que se desplazan muchísimas personas de muchísimos países y es complicado, ¿no? Entonces, pues las medidas son brutales. Para hacerte una idea, 15 días antes de los Juegos nos encierran en un grupo burbuja en el centro de alto rendimiento y ahí ya no vemos a nadie. Entonces, quien vaya a los Juegos se va a llevar como un mes sin ver a su familia y sin ver a nadie y encerrado con las mismas personas porque es eso, es un grupo burbuja. 15 días antes estamos en el CAR, todo el mundo negativo, claro, todo el mundo con PCR y tal. Después tienen un vuelo charter, un vuelo que solamente va la gente que compite, llegan a la villa, prueba otra vez PCR y de ahí no sale. O sea que, además, la gente cuando compite se va. Tienen un plazo creo que era de 24-48 horas para estar fuera de Japón. Tienen que estar ya en sus casas. Sí que hay gente, en mi caso, por ejemplo, si fuera, yo me quedaría de principio a fin porque como tengo pruebas al principio y al final veo las dos ceremonias, la apertura y la de clausura, vería, ¿no? Pero eso, los que no, los que solamente tengan X pruebas, en cuanto que eso, es por su casa. En previsión de que finalmente puedas estar en esa cita bonificada cruzando los dedos, te han tenido que vacunar. Exacto, hoy mismo tengo la primera dosis aquí en el hombro. Te vale esto un poco, pero ha nacido un poquito. Nada, pero bueno, bien, no lo he notado, o sea, sinceramente, ni me di cuenta. Nos han vacunado por tema militar, a mí precisamente en Sevilla, en el cuartel del Torre Blanca, creo que se llama, y ya te digo, me gusta la vacuna y dije, ya, en plan, no, ya te pinchas, ni me di cuenta y yo decía, pues, vamos, yo no sé por qué no me dejan entrenar hoy. Ahora sí lo sé, ahora ve un poquito. Esperemos que se quede ahí, ¿no?, en esa molestia del brazo. Yo espero mañana estar entrenando a tope, vamos, eso, vamos, ayer domingo quedaba mi día libre en principio y entrené porque en previsión de que hoy no podría, pero bueno, mañana, martes, a tope. Entonces, esperemos que puedas entrenar sin ningún tipo de problema. Vamos a ver imágenes de la participación de Quintero en el Campeonato de España en alguna de las pruebas. Hay que dar la enhorabuena, se lo comentaba antes de comenzar la entrevista, a la Federación por el gran trabajo que hacen, que ayuda mucho a dar difusión a estos campeonatos, que cada vez tienen más seguimiento. Nosotros disfrutamos ofreciendo el Campeonato de Natación Adaptada aquí del Campeonato Andaluz desde la piscina del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, que tuvo muchísimo seguimiento. Y aquí os vemos también desde esta posibilidad en Sevilla. Este compañero tuyo hace una labor de verdad encomiable, lo hace fenomenal. Ya te he estado comentando que estuve viendo buena parte de la retransmisión tanto en la jornada del sábado como en la jornada del domingo y le pone mucho cariño a los comentarios a todos y cada uno de vosotros. Se nota muchísimo que es atleta de élite, que ha estado en la selección y que al final, más allá de nombres, datos y marcas, nos conoce personalmente a todos y le pone mucho corazón. Y esto no es nada comparado porque también retransmitió el europeo de Polonia y eso ya era increíble. Porque al final aquí hay mucha gente que a lo mejor no los conoce tanto porque no han salido internacionalmente como equipo con la selección y no han estado tanto tiempo con él, pero en el europeo era brutal. O sea, se sabe la vida de todo el mundo, cómo ha ido la temporada y le pone mucho corazón. Aparte también se apoya de muchos compañeros y compañeras durante la retransmisión que van y la acompañan a ese punto donde realiza las retransmisiones. Vaya fuerza en la salida, lo vamos a ver a continuación. Prácticamente vas a darle la vuelta a la silla de la fuerza que le imprimes ahí. Sí, se levanta un poco la rueda siempre al principio. La verdad es que es lo más complicado, es muy técnico la salida y ya luego sí que es cierto que cuando la silla va rodada ya es un poco más sencillo, pero las pruebas cortas muy técnicas y cualquier fallito se paga porque como está un poco tiempo, como te resbales al inicio, ya está la carrera perdida. Condiciones muy diferentes a las que encontraste en Polonia, pero también tirando un poquito hacia el extremo más caluroso. Las condiciones en Sevilla debieron ser un poquito dificultosas. Sí, pues claro, el calor al final aquí en el Zoo y más en Sevilla. Bueno, pues sí que, a ver, se notó por el hecho, pero más que nada por el hecho de que yo no me notaba con ese puntito de competición de rápido, ¿no? Me notaba aplatanado, como yo digo, pero me notaba cansado, que no, lacio, que no, como que no me notaba fuerte por eso porque es que fue una paliza el viaje a Polonia. Fíjate tú que la vuelta, yo llegué a mi casa ya lunes porque era de madrugada y era después de tres horas y media de autobús, cuatro horas y pico de vuelo y siete horas de coche. Entonces tú llegas a tu casa después de un viaje tan largo y llegas destrozado y no eres capaz de recuperarlo tan pronto. Además, como curiosidad, allí en Polonia, como está tan al norte, amanecía muy temprano, amanecía a las cuatro y media de la mañana, más o menos, así, literal. Y encima, que es que te va a hacer una... no te lo vas a ni a creer, no hay persianas. No hay persianas. Eso me suele pasar en los países de allí del norte, a mí los nórdicos. Yo no lo entiendo, de verdad, no hay persiana a lo que había, era como una cortina amarilla, que era peor y es que ya no sabía ni lo que hacéis porque ponía... Poniendo todo llano ahí en la ventana. Ya no sabíamos... lo dejábamos... yo me ponía la mascarilla, pero en vez de la boca en los ojos, patapán. Porque es que no había manera, porque poníamos la cortina amarilla y como era traslúcida, toda la habitación amarilla y tú a partir de las cuatro y media ya no dormías bien, porque ya estabas con la luz del sol ahí dando y fue una semana de no dormir. Increíble que no dormía. Además, el hotel estaba súper lejos de la pista, todos los días era como una hora, hora y media de autobús. Entre ida y vuelta era una locura, o sea, no descansábamos nada. Y llegamos cinco días y ya, compito en Sevilla a treinta y pico grados. Tienes más menito, como estamos comentando, mandando en todas las pruebas cortas. Estamos viendo aquí otra de las que se disputaba en Sevilla en este campeonato nacional con tres oros que conseguiste. Y el nivel, ¿cómo lo estás viendo a día de hoy? A nivel nacional. A ver, bastante bien. El compañero que más está ahí dando la cara también es Andaluz, que es el chico que va de naranja, que ahora mismo se nota, o sea, parece que está más lejos, pero porque va por la calle interior, porque tenemos la de compensación. Y una persona que también me sorprendió fue el chico este, que está de verde, que esta cara parecerá, que cuando yo la primera vez que lo conocí y competí con él, ha pegado un cambio brutal y lo que le queda, ¿no? Porque la verdad es que está muy fuerte, tiene una lección muy buena, que también es importante en el deporte paralímpico. Ese atleta en cuestión mueve una pierna, creo. Entonces, claro, eso también le da esta ventaja de que tiene mayor estabilidad que, por ejemplo, yo que soy para Bélgico y no muevo nada. Y yo creo que puede tener mucho margen de mejora. También es cierto que otros compañeros que están muy fuertes no han podido asistir por lesiones y tal. Es que esta temporada hace un poco de licadilla, ¿no? Porque como todo el mundo ha apretado a tope para poder estar en los juegos, pues algunos han quedado en el camino con las lesiones y eso, pero la verdad es que está España potente. ¿Cómo llevas tú? Porque me lo has comentado fuera de entrevista, pero para que lo sepan también los telespectadores, el tema del confinamiento. Bueno, yo personalmente la verdad es que bastante bien. A ver, bastante bien. A nivel anímico y emocional, sí, porque yo tengo la experiencia de haber estado un año entero en el hospital cuando me quedé en silla de ruedas por una inteligencia médica. Entonces, claro, teniendo esa experiencia de un año entero en una habitación de un hospital, pasar, cuando subimos, ¿dos meses o tres meses? Sí, más o menos. En mi casa, no se me hizo duro. Pero sí que es cierto que los entrenamientos no son lo mismo. Yo entrené cada día gimnasio y también rodillo, pero no es lo mismo. Y luego, cuando volvimos a competir, como seguíamos con esa presión de que el contador empezaba de cero y que había que conseguir la plaza, pues todo el mundo empezó a tope con campeonatos ahí que eran muy puestos a voleo, ¿no? Porque no sabías si ibas a competir. Realmente decían, en septiembre competimos, te ponías a prepararlo y ahora te lo cancelaban, te lo posponían. ¿Pospuesta a cuándo? Quizás octubre, quizás noviembre. Claro. Entonces, la preparación no podía hacerse con cabeza y yo me he llevado el año pasado casi un mes lesionado, que no podía entrenar. Complicado en casa, ¿no? Sin poder entrenar, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo esto, cuando sales afuera, a ver que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo entrenar en una pista que las sensaciones de un rodillo, que eso va suelto y no te ofrece esa resistencia. Es diferente. Hemos visto imágenes de las pruebas en este campeonato nacional donde conseguía Quintero tres oros, en las pruebas de 100, 200 y 400. Y vamos a ver a continuación también, estamos hablando del entrenamiento en casa, unas imágenes que él no se espera, pero que vamos a ver a continuación, que él publica en sus redes sociales, entrenando también en casa. Ahí con ese juego de pesa. Es que además, ya te digo, como empecé a entrenar en casa... ¡Oh, este vídeo está bien! A ver si se creen que los brazos que tiene el amigo son de casualidad. Está levantando Mancuerna, ¿ya sabe cuántos son? Son de 37 y medio. Y ahí lo que buscamos era velocidad. Son cuatro repeticiones lo más rápido posible. Porque todavía la temporada no ha acabado. Tenemos en julio algún campeonato ahí pendiente y también a la espera de esa lista definitiva de quién estaba en los juegos. Así que hay que seguir a tope entrenando. Uy, 37 kilos, que son muchos kilos. Incluso ya 30. Pues imagínense, los que están habituados a hacer trabajo en el gimnasio de fuerza sabrán perfectamente lo que acabamos de ver, las imágenes de... Y esto estamos trabajando ahí, por cierto, a un 85% por ahí. No es el máximo. ¿El máximo de cuánto estamos hablando? En Mancuerna puedo estar levantando 45 kilos. Pues eso se te quedan chicas, ¿no? Decías que tenías 40 ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que como estamos trabajando en la velocidad, claro, si te le pones mucho peso al final no vas a conseguir moverlas tan rápido. Ahí si te das cuenta era en plan lo más rápido posible para imitar la arrancada, sobre todo de la silla de atletismo. Que la silla como que pesa mucho al principio arrancarla, pero claro, son 4 o 5 golpeos, los 4 o 5 que hago con las pesas. Todo enfocado a eso. En toda tu actividad, en toda tu trayectoria, ha sido también muy importante la ayuda de los patrocinadores, que no queremos olvidarnos ni mucho menos de ellos, que tú sabes que muchas veces nos metemos en la entrevista y no nos acordamos de ellos, a ver si podemos coger ahí un plano detalle de su camiseta. Además destacar que gran parte de los patrocinadores que tengo son de Cádiz, como aparece ahí la Diputación de Cádiz, la Ortopedia Garo, el Chiringuito Albatro, la Química de Enta Jesús Leason, empresas de aquí de Cádiz que al final me apoyan en el camino hacia este sueño de estar en los Juegos y sin ello la verdad es que no sería posible, porque después llegas a los campeonatos internacionales y es un gasto enorme que muchas veces la federación no hace frente, porque hasta llegar a los Juegos, que los Juegos por supuesto eso sí que lo pagan todos, tienes que hacer europeos, mundiales, copas del mundo y eso al final corre a cuenta del deportista, o sea que gracias a mis patrocinadores, les di besito, puedo estar compitiendo alrededor del mundo y viviendo este sueño. Y es bonito que sea también gran parte de aquí de Cádiz, porque sentirse querido en tu tierra es muy bonito. Bueno, nosotros estamos muy afortunados de que nos hayas acompañado en el día de hoy aquí al plató de Onda Cádiz Televisión, aunque te lo digo, tenemos pendiente visitarte en algún entreno allí en Chiclana para tener recursos tuyos, porque estamos convencidos de que nos vas a dar muchas alegrías y vamos a conseguir muchos logros y ojalá que estés en esa lista para Tokio. Muchísimas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Nosotros a continuación nos vamos a quedar con otros resultados importantes que han conseguido nuestros deportistas, comenzando el resumen deportivo por el empate que conseguía el Cádiz Club Fútbol Virgili para cerrar la temporada frente al Zambú Pinatar. 3-3 a domicilio, este es Pepe Narváez. Un resultado justo, creo que ha habido una parte para cada equipo, una primera parte para Zambú Pinatar, en la que ya en el primer minuto consiguió ponerse por delante el marcador, a los cinco minutos volvió de nuevo a ponerse 2-0 y bueno, fueron 10 minutos de Zambú a una intensidad muy elevada. Nosotros no entramos con ese punto de intensidad que debimos entrar, con ese punto de concentración y ya sabemos que en esta categoría, si no entras así, a que lo acabas pagando. Y en los últimos minutos de la primera parte utilizamos el recurso de la situación de 5-4 para bajar un poco ese ritmo de partido que estaba imponiendo Zambú, que a nosotros no nos estaba viniendo nada bien e intentar reflexionar lo mejor posible en el descanso para comenzar mejor la segunda parte. Y creo que el equipo, tras los ajustes que hicimos, tras comentar un poco los errores, reforzar las virtudes, creo que el equipo salió con otra cara en la segunda mitad, creo que dimos ese punto de intensidad, ese punto de ritmo y en la segunda parte yo no creo que igualáramos a Zambú, sino que lo superamos. Incluso Mateo, a decir que merecimos algo más de lo que finalmente tuvimos. Fran dio un excelente pase a Wancho, Wancho en una banda cercana se gira y mete gol. Y bueno, faltando 4 minutos utilizamos la situación de portero-jugador. Wancho tiene un buen giro, un reverso para finalizar y la mete. Y creo que gocemos de algunas otras ocasiones también muy claras. Y ya Zambú con el 5-4 tuvo alguna ocasión, pero ni mucho peligro. Creo que el equipo ha defendido bastante bien y como digo, resultado justo porque hubo una mitad para cada equipo, aunque sigo pensando que nosotros quizás merecimos algo más. Wancho es un jugador que en los metros finales nos aporta mucha frescura, mucho descaro y tiene gol. Es un jugador que, es cierto que este año no ha respetado mucho las lesiones, ha tenido lesión de larga duración. Cuando ha vuelto, evidentemente, todo jugador necesita ese periodo de adaptación, de volver a coger el tono físico y cuando lo ha cogido pues se ve que es un jugador que nos da mucho, que es un jugador que tiene gol, que tiene descaro, como digo. Y bueno, en este tipo de partidos también tienen que aparecer los buenos jugadores. Y mañana podremos confirmar dónde juega la final de la Copa frente a la Unión Deportiva Portuense el conjunto panadero para finalizar la temporada. Una temporada que ha dejado ese sabor agridulce por no poder disfrutar ese periodo de ascenso a la categoría de plata, la segunda división. Y quien nos está asombrando también con sus logros es la nadadora de connotación Bahía de Cádiz. También la pueden ver como triatleta consiguiendo grandes logros. Es la nadadora Irene Peinado que se ha proclamado bronce y cuarta clasificada en dos distancias en el Campeonato de España de Aguas Abiertas. Hola, soy Irene Peinado. He participado este fin de semana en el Campeonato de España de Aguas Abiertas en Bañola, en Girona. Y me ha ido muy bien, la verdad. El primer día, el viernes, la prueba de 10 kilómetros con unas cuantas internacionales brasileñas, alemanas, holandesas y era una prueba de mucho nivel. Y yo quedé cuarta absoluta de España, claro. Fue una carrera muy dura porque había gente de mucho nivel por delante y había pocos grupos donde poderse unir. Pero bueno, la verdad es que fue bastante bien y aunque fue dura, la disfruté mucho. Y el sábado una de la prueba de 5 kilómetros que había mucha más gente y se formaron grupos más de diferentes ritmos. Y la verdad es que cogí un grupo de cabeza y llegué con la cabeza de carrera. Aquí solamente participaba la campeona del mundo brasileña. Las otras ya no participaron y quedé tercera de España absoluta. Y la verdad es que muy buenas sensaciones y muy satisfechas y muy contentas. Enhorabuena, Irene, y muchas gracias porque al final consigo que se presten a realizar estas valoraciones a que les graban en vídeo, pero es que si ganas al final te tienes que acostumbrar. Tenemos que dar difusión a los logros que conseguís. Y también tenemos que destacar la gran actuación del Club Callas de Mar de Cádiz en el Campeonato Callas de Mar disputado en Sanlúcar con grandes logros de sus palistas. Fue bastante bien para hacer mi primera regata después de 20 años sin competir y de tener que abandonar el deporte por problemas de salud y volver a recuperarlo con la verdad que un resultado excelente. Llevábamos también muy buen material gracias a la empresa en Autilius Kayak y todo salió a pedir de boca. Todo perfecto. Sandra, como vicepresidenta del club también un orgullo ver los grandes logros que han conseguido los compañeros y compañeras con dos oros, una plata y un bronce. Totalmente. Muy satisfecha ya que es el primer campeonato al que nos presentamos y por fin hemos hecho honor a lo que es el nombre del club, que es Club Callas de Mar Cádiz. Y además de que dos de nuestros palistas era la primera vez que disputaban en esta modalidad y han cogido un primer y un segundo puesto. Además de Carmen Morillo que ha cogido un tercer puesto y yo misma que he cogido el primer puesto. Muy bien, pasé la primera vez. Hablamos que habéis quedado en cuarta posición teniendo solo cinco representantes en competición. Tienen mucho mérito. Exacto. Con muy poquitos palistas pero al coger posiciones muy altas podemos puntuar igualmente bastante altos. Además de que se puede comprobar en las clasificaciones el número de palistas que llevaban los demás clubes y nosotros con cinco palistas hemos cogido medallas, cuatro y un quinto puesto además de otro palista. Muy contento. ¿Próximas pistas que tenga el club ahora en el calendario? Pues el próximo día 17 de julio tenemos un campeonato de Andalucía en Huelva pero es la modalidad de pista es una modalidad en el que va a competir mucha más gente de nuestro club y es una modalidad diferente a la que hemos hecho ahora es de travesía y río y la distancia sería de 5.000 metros. Esta distancia ha sido de 10.000 metros y en mar estás en río y en aguas tranquilas podríamos decir. ¿De acuerdo? Es una embarcación en la que requiere aguas tranquilas y la anterior que acabamos de disputar es una embarcación que tal y como su nombre indica es para el mar Calla de Mar. Enhorabuena por esos grandes logros a la Club Gaditano hablamos también de la primera edición de la carrera popular la playa ciudad de Cádiz se va a disputar la fecha del 10 de julio a partir de las 9 y media de la mañana tiene un coste de 7 euros y las inscripciones ya están abiertas en cronofinisher.com partirá desde esa escalera de Caracol de la playa de la Victoria dirección hasta Cortadura hasta completar la mitad del recorrido 3 kilómetros y medio y regreso aprovechando también la marea baja para que los participantes disfruten de la prueba la salida será escalonada conforme a las medidas preventivas que marca la Federación Andaluza de Atletismo y en clave municipal también vamos a destacar a continuación las intervenciones que ha tenido el concejal de deportes del Ayuntamiento de Cádiz José Ramón Páez para por un lado hacer un resumen de lo que ha significado la programación deportiva ya gestionada para este verano y por otro lado la adquisición de una embarcación la embarcación NOR que va a ser utilizada para actos institucionales y entre ellos también para dar ayuda tanto a la gran regata en caso de que se celebre y a la 6GP Voy a resumir un poco la programación deportiva que hemos estado trabajando un poco para este verano podemos clasificarla en tres grandes grupos por un lado tendríamos los que serían los cursos de verano que vuelven a ser organizados desde el IMD tenemos un bloque ahí que está compuesto por las diferentes carreras o actuaciones que más que propias son de colaboración entre el IMD con los organizadores puros y a los cuales le ponemos a disposición todos los medios que están a manos del IMD que son diversas carreras diversas escuelas deportivas que se van a desarrollar en la playa y finalmente el Cádiz Arena el Cádiz Arena que vuelve este año de nuevo a las playas de Cádiz hemos tratado desde el primer momento de buscar una dinamización no solo el fomento del deporte sino también buscar una dinamización económica y social de toda la playa y por ello también hemos hecho un gran esfuerzo en poner este Cádiz Arena que permita la llegada de visitantes porque van a venir diversas selecciones o diversos campeonatos de distintas modalidades con presencia de distintos territorios por lo tanto eso va a permitir una dinamización de la playa también los cursos de verano que se organizan por parte del IMD pues tenemos cursos de natación desde el 5 de julio hasta el 12 de agosto con distintas modalidades modalidades de natación benjamines natación 1 natación 2 y todo ello con las distintas medidas de seguridad eso lo vamos a celebrar en la piscina del complejo deportivo de Ciudad de Cádiz luego vamos a tener los cursos de las actividades náuticas que principalmente van a estar por un lado en la escuela de Cortadura en la escuela municipal de Cortadura y por otro lado también en Alcano donde habrá cursos de surf tanto infantil como para adultos para de Boar también para mayores de 16 años pero también vamos a tener para de iniciación vamos a tener iniciación en Key Surf tanto en tierra como en agua incluyendo el perfeccionamiento y para los cuales pues es necesario e imprescindible pues saber nadar difícil poder hacer este tipo de actividad sin tener nadar sería el requisito saber nadar y poseer la tarjeta del IMD por el tema de seguro luego en el Cano vamos a tener cursos de vela cursos de raquero cursos de windsurf cursos de catamarán todo ello en distintas modalidades de Benjamines de Alevines o sea con distintas distintas edades y como digo todo ello lo vamos a celebrar tanto en la escuela de cortadura como en el Cano estamos pendientes también de presentar un trabajo que estamos cerrando con la delegación del mayor para hacer una actividad con los mayores que ya se presentará en su día y el segundo bloque sería el bloque de digamos de las colaboraciones del IMD con distintos organizadores y ahí habrá distintas carreras que se van a presentar en su momento por los organizadores cuando vaya acercándose la fecha que serán tanto el 11 o el 10 de julio como el 11 de julio el 10 de julio será la primera carrera popular de las playas de Cádiz que ya se presentará al igual que el día 11 de julio se hará el segundo acuatrón de menores el tirabuzón de Ciudad de Cádiz como digo todo esto ya se presentará con mayor detalle en su día estamos pendientes de cerrar la triércule y otro acuatrón por relevo que estamos aún trabajando con los organizadores para ver qué forma qué forma tiene para ver también la fecha en la cual se va a celebrar y al mismo tiempo pues tenemos todos los campos de playa ya montados todos los campos reservados con solicitudes de fútbol playa voley playa balonmano playa tenis playa rugby playa y todo la mayoría de ellos van a celebrar sus propias escuelas deportivas dentro de de la zona de los campos que se han ido montando a lo largo de la playa y finalmente vamos a tener el Cádiz Arena que vuelve de nuevo a Cádiz una apuesta importante que tenemos y que como digo ya presentaremos en conjunto tanto con ADEPLA con las distintas federaciones para dar mayor detalle de cada una de las actividades pero si es verdad que el Cádiz Arena pues vuelve a consolidar a Cádiz como un destino destino turístico también pero también como un destino deportivo de playa de primer nivel para recordarlo el Cádiz Arena el estadio que montamos la capacidad que tiene son de 664 personas distribuidas en 432 en el frontal de la tribuna y dos fondos de 116 personas o sea son 666 personas a una capacidad del 100% que dependiendo de las seguridades COVID las medidas COVID pues tendrá mayor o menor capacidad pero nosotros lo montamos al completo igual que se ha hecho otros años como digo esto ya está en licitación y las obras de instalación del estadio comenzarán en breve un estadio que estará en funcionamiento desde el 1 de julio hasta el 8 de agosto todos los fines de semana tendremos campeonatos de diversas diversas modalidades deportivas y de diversas índoles de competición porque habrá campeonatos locales principalmente entre semana y los fines de semana provinciales autonómicos y de nivel estatal que ya se presentarán como digo en las modalidades de fútbol playa tenis playa volei playa balón mano playa y rugby playa hemos tenido o vamos a tener en cuenta las medidas COVID como no puede ser de otro modo pero bueno pues los deportistas nos estaban demandando la vuelta de las competiciones la vuelta del espectáculo no solo de la propia actividad deportiva y por lo tanto hemos hecho un esfuerzo por parte del IMD y por parte del ayuntamiento por atender la demanda que hemos recibido del tejido deportivo de la ciudad queremos presentar un barco que hemos adquirido o que tenemos la sesión del uso del barco de forma temporal es un barco que el juez nos ha autorizado el uso igual que teníamos o que tuvimos el mar de San en su momento pues ahora tenemos el uso de este las distintas actuaciones que hace la justicia por impago de impuestos y distintas cuestiones y nosotros tenemos un uso temporal un uso temporal para representación institucional un barco que va a servir para representaciones del propio alcalde autoridades autoridades militares que puedan venir a visitar la regata el rector de la UCA que quiera ver con el alcalde la llegada de los barcos de la regata la CGP etcétera pues una representación institucional propia de la agenda de alcaldía y de autoridades y al mismo tiempo fines sociales tal cual viene recogido en la sesión que nos hace el juzgado por lo tanto podemos darle usos sociales no lúdicos en ningún momento pero sí sociales incluso educativos programas de juventud y demás entonces en ese sentido hemos trabajado de forma conjunta con la delegación del mayor para diseñar un programa que permita que aquellos mayores de la ciudad mayores que tengan esa autonomía absoluta para poder navegar en el barco pues puedan visitar y puedan ver lo que serían las murallas o la alameda desde el mar puesto que muchos de ellos la conocen desde tierra pero no la conocen desde el mar el ayuntamiento mantiene el barco en perfecto estado hace uso del barco y en el momento que el juez diga el barco vale tanto y el juez ponga un precio para la liquidación de las deudas que haya contraído el contribuyente que sea pues el IMD valorará y el ayuntamiento valorará si le interesa o no hacer la compra en ese momento se hará un justiprecio donde la tasación que haya hecho la justicia sea X los gastos que se hayan acometido por parte del Instituto Municipal de Deportes o del ayuntamiento serán Y se hará una compensación y se decidirá si es rentable quedarse con él o no es rentable quedarse con él Si la función del barco creemos que vamos a disponer del barco durante bastante tiempo y durante ese bastante tiempo podremos utilizarlo en esas tareas institucionales propias de la alcaldía y del gabinete de la alcaldía y al mismo tiempo diseñaremos una multitud de planos de proyectos y de trabajos conjuntos con la delegación de Asuntos Sociales con la delegación del mayor con la delegación de Juventud y con la delegación de Mujer también y daremos proyectos sociales múltiples para darle uso Hasta aquí el resumen deportivo del comienzo de esta segunda parte que nos acompañaba en el plató de Onda Calle Televisión el especialista en cardiología Rafael Colman doctor muy buenas hola que tal Nacho muchas gracias y muy bien como siempre por acompañarnos que te vemos también que eres partícipe en otros contenidos como saludablemente con la compañera Maite Uguet y allá donde te llames Totalmente te digo que primero que nada agradecerte de estar aquí nuevamente estoy encantado de estar en tu plató y en el de con Maite Uguet creo que es fundamental ese divulgador de contenidos sanitarios que a la población le pueda ser útil y bueno uno de los pilares de mi actuación en la sociedad es eso de divulgar y distribuir conocimiento Muy activo también en las redes sociales como estamos viendo y eso ayuda muchísimo Sí efectivamente ahora como sabes es una de las vías de comunicar son las redes sociales podemos llegar a muchas personas y distribuimos conocimientos allí por esta vía además de bueno de plantear formas y a lo mejor algunas estrategias que pueden utilizar las personas para hacer prevención de enfermedades cardíacas o el que ya lo tiene que pudiera hacer para mejorar Aquí como bien sabes vamos a centrar lo que va a ser nuestro diálogo en el tema deportivo sabes que te llamaba prácticamente posteriormente al hecho que todos vimos en televisión millones de personas vieron como se desplomaba el centrocampista de Dinamarca Christian Eriksen la verdad es que nos dejó nunca mejor dicho el corazón en un puño viendo la situación del futbolista como era arropado por sus compañeros para que incluso no se vieran imágenes porque quedó totalmente inconsciente decía el jefe de los servicios médicos de la selección danesa que estuvo clínicamente muerto durante minutos en el terreno de juego y nos ha preocupado muchísimo esa imagen si son imágenes que son muy impactantes de hecho las muertes súditas tienen esto que son casos son desenlaces muy dramáticos sobre todo y son muy llamativos desde el punto de vista visual y de comunicación en deportistas de alto rendimiento que presentan este tipo de eventos en donde están televisados y mucha gente ven este tipo de drama pero bueno son eventos que incluso nosotros lo vemos en otro tipo de escenario a lo mejor no hay tanto público no hay tanto escenario pero no deja de ser un evento muy llamativo un desenlace muy dramático donde hay que tener la mente muy fría para poder actuar en forma correcta porque el tiempo es oro en ese sentido Cristian tuvo la suerte de que estamos hablando de una cita europea un campeonato europeo de fútbol estaban allí personal sanitario miembros de los cuerpos médicos de ambas selecciones incluso algunos más que estuvieran en el estadio para ser rápidamente atendidos y poder salvarle la vida si efectivamente en el bueno se dieron todos los los pilares necesarios para poder salir de una muerte súbita que fue lo que tuvo Cristian y es justamente que le hicieron una maniobra de resucitación lo más preco lo más rápida posible y le colocaron un desfibrillador para ver qué tipo de ritmo tenía o sea son las cosas que es el ABC de este tipo de maniobras para resucitar a una persona y se actuó muy rápido una de las cosas que más nos llama la atención en una circunstancia de estas características es decir un jugador profesional de la élite del fútbol que pueda sufrir este tipo de episodios es muy llamativo porque tantos controles que le hacen y tan controlados que tienen a los jugadores profesionales no solo de fútbol sino de cualquier disciplina deportiva que a día de hoy con la tecnología se les controla cualquier tipo de fase con respecto a su rendimiento para que sea el óptimo ¿cómo se entiende? Mira esto Nacho es que lo primero que hay que saber que los casos de muerte súbita son originados en una lo primero que hay que dividirlo por el grupo de edad por debajo de los 35 años son por enfermedades congénitas de estas enfermedades congénitas tenemos que clasificar en dos grandes grupos la enfermedad de la miocardiopatía hipertróficas que son enfermedades de la musculatura cardíaca que puede desencadenar arritmias malignas y el otro grupo son de canolopatía son enfermedades de la membrana celular del propio músculo cardíaco que generan un trastorno iónico y esto desencadena una arritmia maligna en definitiva tanto un grupo como el otro lo que genera son trastornos de tipo de arritmia maligna que a la final van a generar lo que sea la muerte súbita ¿por qué pasa en un deportista y esto no se observa? porque muchas veces aunque se le hacen valoraciones no hay alteraciones en el electrocardiograma suficiente o en la exploración suficiente como para dar la cara y que se vean evidentes este tipo de enfermedades ¿de lo que has podido leer con respecto a la información del tratamiento posterior de la intervención de lo que se le ha hecho en el corazón al futbolista danés para que nos explique un poco en qué consiste? sí al final lo que han hecho es que le han implantado un desfibrilador automático y esto es una de las decisiones que se toman cuando se ve que el desenlace de este tipo de paradas fue una arritmia maligna la indicación es como probablemente tenga un grupo de estas dos enfermedades o bien una miocardiopatía hipertrófica o una canalopatía que ha generado ya una muerte súbita como mecanismo de prevención secundaria es colocarle un desfibrilador porque sabemos que estadísticamente es probable que vuelva a tener otro evento de este tipo en el futuro y este dispositivo lo que haría es salvarle la vida entonces por eso se le coloca ya un desfibrilador pero implantarlo en la propia persona especie de un marcapaso que detecta en el caso de que presente una arritmia maligna puede actuar intentar quitar la arritmia y en el caso de que no lo logre pues al final genera una descarga eléctrica que es lo que resetea la electricidad del corazón y vuelve el corazón a su ritmo normal por mucho trabajo que haga este tipo de implante que se le ha puesto estamos hablando de que tiene que dejar la práctica profesional del fútbol si probablemente la práctica profesional la va a tener que dejar porque no tan solo del punto de vista físico que tendrá a excepción del corazón que es un deportista élite tiene un estado físico óptimo no tan solo la parte física sino luego todo lo que significa el estrés emocional y el rigor del entrenamiento que son entrenamientos duros pues que llevan al corazón al máximo durante mucho tiempo que ponen en evidencia muchas de estas enfermedades y estaríamos en riesgo de que vuelva a tener otra arritmia la ventaja es que va a tener el defibrador pero no sería el plan de que él en un partido con este nivel de exigencia vuelva a tener otro evento de este tipo entonces probablemente sí y ahora estarán diciendo bueno que están centrando mucho el tema del debate la situación de Christian Eriksen que es un futbolista profesional de la selección danesa del Tottenham Inter de Milán pero realmente lo que nos lleva a la situación de un jugador de élite verlo en esta situación es a preocuparnos por deportistas que no son profesionales incluso que son deportistas amateur que hacen grandísimos esfuerzos que entrenan prácticamente como profesionales y como élite que la única diferencia que tienen con ellos es la calidad que puedan tener a la hora de tener un rendimiento más óptimo o menos en cada una de las disciplinas deportivas y estamos hablando de un futbolista que le pasó esto en una cita europea rodeado de profesionales médicos se le pudo salvar la vida pero hablamos de la situación de otros campos de divisiones inferiores de fútbol amateur o de otras disciplinas deportivas donde quizá no se pueda tener tanta suerte sí de hecho donde más preocupa es justamente esto porque los deportistas de alto rendimiento normalmente están en competiciones están en establecimiento con toda la medida que tienen defibradores garantizados casi la mayoría de ellos pero qué pasa con nuestro deportista amateur que están como tú bien has dicho haciendo una gran cantidad de actividad física llevando su corazón al límite durante mucho tiempo y a lo mejor no tienen o no se le han hecho unas revisiones médicas como lo pudieron haber hecho el propio Christian o no tienen los recursos sanitarios a la mano para actuar rápidamente y es allí donde tenemos que centrar la concienciación de nuestros deportistas de mirarse de chequearse cada vez tenemos personas realizando deporte con más edad a un nivel más alto y más riesgo de tener un endeselase de este tipo en vuestro centro vamos a ver a continuación imágenes de un vídeo promocional que hicieron desde el centro Colman con algunos de nuestros deportistas más representativos vamos a ir a Carlos Coello que incluso lo tenemos en vuestro canal hablando de su experiencia a la hora de hacerse esa prueba de esfuerzo ¿por qué es tan importante hacerse una prueba de este tipo para deportistas que como decimos asumen una exigencia impresionante de deporte y que tienen que estar totalmente monitorizados? Mira Nacho la valoración de cardiología deportiva la podemos dividir o fragmentar en dos partes la parte básica que sería una buena historia clínica donde nos centramos en los antecedentes familiares porque muchas de estas enfermedades son enfermedades genéticas congénitas y podemos tener antecedentes ya de un familiar que ha presentado algo por el estilo luego un buen examen físico y un electrocardiograma allí normalmente se suele detectar la gran mayoría de las enfermedades cardiológicas lo que ocurre es que pueden haber enfermedades no con una expresión una expresión clínica no muy llamativa y tenemos que profundizar un poco más y es donde entra el papel de la ecografía del corazón para ver las estructuras más a detenimiento y una prueba de esfuerzo de alto nivel como puede ser con consumo de gases que puede poner en manifiesto alteraciones de enfermedades ya un poco más de difícil diagnóstico y que pongan a surgir y ver qué es lo que está ocurriendo en la persona en el deportista hablamos de ese estudio por un lado lo que mira es que no haya ningún tipo de patología a nivel del corazón y ya posteriormente incluso pues sí nos interesa mucho ver cuál es la respuesta que tiene nuestro organismo para según qué esfuerzo medir dónde está nuestro umbral a la hora de acometer algún tipo de entrenamiento o de competición pero primordialmente lo primero la salud totalmente de hecho cuando llegan los deportistas a la consulta nuestra de cardiología deportiva yo siempre le comento al deportista aquí la finalidad son dos la primera la primera finalidad es descartar que no tengas enfermedad cardíaca eso es lo primero y una vez descartado este parámetro pues ya nos enfocamos con gracias a la prueba de esfuerzo con consumo podemos dar parámetros de rendimiento deportivo que al deportista evidentemente le gusta esta información para poder y mejorar su entrenamiento pero no debemos olvidar que el principal motivo es descartar que no tenga una enfermedad cardíaca y lo que estamos convencidos a menos que tú me digas lo contrario es que la mayoría de estos deportistas no tienen entre sus prioridades hacerse una prueba de esfuerzo antes de comenzar una temporada si no y eso lo veo a menudo de hecho cuando hablo con ellos la mayoría a lo mejor han acudido por insistencia de un familiar oye estás haciendo mucha actividad física ¿por qué no te miras? existe esa falta de concienciación en nuestro deportista de realmente mirarse es lo que comentamos por debajo de 35 años son enfermedades congénitas pero es que por encima de 35 años la principal causa de muerte súbita es la enfermedad coronaria cualquiera de nosotros con más de 35 años una pequeña plaquita de colesterol en una arteria del corazón puede inestabilizarse puede romperse y esto genera un coágulo y produce un infarto un infarto en una arteria determinada puede generar una muerte súbita y esto lo pudiéramos poner en manifiesto con una exploración y un estudio cardiológico fíjense que habla el doctor a partir de 35 años hay muchas personas que de buenas a primeras sin haber hecho deporte durante muchísimo tiempo dicen bueno pues voy a retomar otra vez la actividad física y se comparan con lo que hacían cuando tenían 20 20 y tantos años y quieren acometer esa disciplina deportiva con 35, 40 años y la respuesta del organismo evidentemente no es la misma si se ve mucho esto que has comentado lo veo muchísimo hay gente que quiere empezar a hacer actividad física hay una cosa que es muy importante la gente que la ausencia de síntomas no es ausencia de enfermedad y hay gente que dice bueno yo me siento bien voy a hacer actividad y a lo mejor han tenido un parón grande un periodo de sedentarismo importante y quieren llegar de 0 a 100 muy rápidamente sin la buena progresión de actividad física y luego si tienen cierta edad pues eso es un chequeo es que muchos es que ni siquiera un electrocardiograma en su vida se han realizado y eso es muy llamativo después hablamos también de otra situación hay deportistas federados ponemos por ejemplo el caso del triatlón que hay muchísimos triatletas ahora aquí en nuestra ciudad o en nuestra provincia lo estábamos hablando incluso con Quintero antes de comenzar la entrevista con el doctor Colman él cada año se realiza como deportista federado una prueba de esfuerzo pero si acudimos ahora mismo a querer practicarnos esa prueba que normalmente suele ser pues ese pasado el verano que es cuando vamos a comenzar nuestra temporada o incluso ahora que comienza el calendario de triatlones te dan cita prácticamente para el año que viene o año y medio para poder hacerse esa prueba o sea estamos hablando que en ese periodo de tiempo en ese transcurso te puede pasar cualquier tipo de complicación que al final se pueda lamentar si al final todo esto es tiempo que perdemos es de incertidumbre de saber exactamente cómo estaba me llegan mucho personas que a lo mejor le han hecho una valoración en los centros deportivos ven una pequeña alteración o en el electro o en su exploración te tienen que mirar un cardiólogo y claro cuando lo gestionan la parte de cardiológica si tarda mucho tiempo al final tenemos al deportista que no realiza actividad deportiva por temor a no saber qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que tiene o la exploración es muy tardía entonces uno de los motivos por lo cual acude mucho a nuestro centro es justamente eso por una atención rápida con todos los estudios y en un día dos días ya tenemos hecho el estudio cardiológico completo o sea que todo es muy rápido y decimos por ejemplo que estamos hablando de la disciplina del triatlón los federados pues no tienen la oportunidad a lo mejor de ir al centro de alto rendimiento en San Fernando que es donde habitualmente pueden ir a realizarse la prueba de esfuerzo pero hay clínicas como la del doctor Colman que te ofrece esa posibilidad de que el deportista acuda y pueda realizarse allí esa prueba de esfuerzo que nos va a dar muchísima tranquilidad para afrontar nuestra disciplina deportiva pero al final tienden a ahorrar en este tipo de pruebas porque dicen no es que quizás es muy costosa nos estamos gastando miles de euros en bicicletas para practicar triatlón y no somos capaces de ganar tranquilidad y salud por 100 o 200 euros que es lo que nos va a suponer una prueba de este tipo si eso es una de las cosas que miramos el deportista muchas veces bueno trabaja con el deseo el deseo de superarse el deseo de tener mejores marcas mejores ritmos los equipos y muchas veces en esa ilusión pues puedes adquirir equipo con un coste determinado y no primas tu salud porque entre otras cosas te sientes bien sientes que bueno que va todo marchando bien y lo que menos piensas es que vas a tener una enfermedad pero este tipo de evento como lo de Cristian es lo que nos recuerda y pueden ir otra vez delante de nosotros el hecho de que oye tenemos que a lo mejor priorizar también nuestra salud vamos a garantizar que estamos bien y ya luego podemos seguir realizando nuestra práctica deportiva con toda la tranquilidad del mundo pero esto hay que ponerlo en evidencia sobre todo descartar que no tengamos ningún tipo de enfermedad hablaba el doctor Colman anteriormente de ese grupo a partir de 35 de años en adelante pero son también muchas personas que de 35 años para abajo y especialmente en etapas formativas practican deporte hay muchos niños y niñas que practican muchos deportes y que las pruebas médicas que les realizan para de alguna manera justificar que puedan practicar deporte no sé si se ajustan lo suficiente a los requerimientos para ganar en tranquilidad mira los requerimientos con una valoración en donde se haga una buena exploración una historia clínica y un electrocardiograma para el gran grupo de enfermedades suele ser suficiente el detalle es que luego la formación a la hora de la interpretación de estos resultados sea la correcta porque no hemos encontrado pacientes que tienen o deportista que se le hace un electrocardiograma es un electrocardiograma con algunas alteraciones muy inespecíficas o no muy llamativas que pueden pasar por alto y resulta cuando es valorado por un cardiólogo que tenemos mucha más experiencia hemos visto mucho más electrocardiograma podemos detectar que efectivamente existen alteraciones y pasamos al siguiente nivel de exploración entonces no tan solo a veces no es suficiente sino que a veces quien realiza la exploración no tiene esa pericia a la hora de mirar entonces es importante que en este tipo de valoraciones se realice por un profesional que esté validado para hacer todo este estudio y poder pasar el siguiente paso en caso de que exista alguna alteración y sobre todo algo también muy importante porque nos estamos quedando ya sin tiempo estaría horas hablando con el doctor aquí en el plató sería muy interesante de que se hiciera más difusión de lo que supone el reanimar a una persona y en este sentido prácticamente estoy convencido que hay muchas personas que se bloquearían o no sabrían cómo actuar viendo a otra persona en dificultades de parada sí de hecho primero eso que ha dicho es fundamental o desfibriladores que sí que vemos que colocan uno aquí uno allí pero ¿y cómo se utiliza un desfibrilador? sí los pilares de hecho de una prevención de la muerte súbita lo que ha demostrado que salva vidas realmente es tener a la persona preparada y ensayada en cómo reanimar a una persona por esto porque una situación que incluso a los propios médicos cuando están a nivel hospitalario que estos se presentan y que a lo mejor no tengan mucha experiencia en esto mucha gente se queda paralizada de hecho de allí a que es esto nosotros los sanitarios lo tengamos que practicar cada vez que tiempo para no hacerlo prácticamente automático no tener que pensar sino actuar directamente y eso garantiza la rapidez y la eficiencia del entrenamiento ya si no eres sanitario que no tienes a lo mejor esta experiencia es fundamental que a las personas y esto desde los niños esto debería ser un tema trabajar desde incluso desde los colegios aprender a realizar una maniobra de reanimación cardiopulmonar eso es uno de los pilares y el otro pilar es dotar a todos los espacios públicos con desfibriladores automáticos porque es lo que van a ayudar si detectamos una parada y se necesita generar una descarga eléctrica el desfibrilador es el que le va a salvar la vida entonces son dos pilares fundamentales a la hora de evitar estos casos un procedimiento que como dice el doctor puede salvar vidas y que sería interesante que se enseñara en las escuelas incluso año a año porque de un año para otro son cosas que prácticamente te hacen parecer que lo estás haciendo por obligación porque el señor te lo acaba de decir que lo tienes que hacer tienes que hacerlo verdaderamente porque puede salvar vidas doctor muchísimas gracias y muy amable por habernos acompañado en el día de hoy siempre muy interesante su intervención nos emplazamos para otra ocasión para hablar de algo más agradable espero y sobre todo para seguir hablando de deporte pues muchas gracias Nacho cuando quieras muchas gracias nosotros ponemos el punto y final a esta edición del Dorsal la siguen a continuación con el submarino amarillo más información deportiva en Noticias Cádiz cada día gracias por su atención muy buenas noches nos vemos en Noticias Cádiz